Yo simplemente quiero decir que todavía no hemos conversado al interior del Partido Socialista. Estamos recién trabajando en un acuerdo como fuerzas políticas y creo que eso es lo primordial, llegar a este acuerdo que ha planteado el diputado Monsalve. Y por tanto después se verá al interior de nuestros partidos los nombres y siempre hemos dicho que sí queremos que haya mujeres presidentas o vicepresidentas en la Cámara, se mantén equilibrios y en eso no nos vamos a restar.